Dice William Bott, creador del ejército de salvación de los últimos tiempos, los cristianos, que dice, tus días, yo no sé cuántos años tienes, de repente treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ha valido tu pena vivir o has vivido como cualquiera, buscando las cosas del mundo. ¿A cuántas almas? ¿A cuántos has evangelizado? ¿A cuántos has discipulado? Para pensar, tú, ¿qué estás haciendo con tu vida? Lea esto, tus días, aquí sobre la tierra, no son muchos. Así que, úsalos de la mejor manera posible para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por tu familia, por tus amigos, por tus compañeros? Dales plata, trabajo, casa, estudio. Eso es algo muy temporal, es darles algo para una vida muy light, muy superficial. Yo te animo a los pocos días que te quedan acá en la tierra, porque ya quedan muy pocos, usa tus dones, tu talento, tu tiempo, tu vida, tu dinero, tu casa, tu carro, tu televisor, tu celular, todo lo que tengas para salvar almas para Cristo. Eso es ser más que inteligente, eso es ser sabio, el que gana almas es sabio. ¿Serás una sabia, un sabio? No, no, no. Gracias.